Amigos del marcador punto 2, Moisés Sierra con nosotros, Moisés que se siente pasar a la final? Que te puedo decir hermano, la gloria de Dios, contento, agradecido con Dios por la gerencia del equipo del escogido, de verdad que tremenda organización, tremendo equipo, de verdad contento y agradecido de verdad y apoyarlo hasta el final. Gracias a Dios como siempre, me siento orgulloso, gracias a Dios tu sabes por la oportunidad que Dios me ha brindado y el trabajo que estamos haciendo todos en conjunto y estamos ready para jugar con quien sea, gracias a Dios. Muy emocionado como te digo, hay que darle el crédito al equipo de la Romana que jugaron buena pelota, pero nada, alguien tiene que ganar y nosotros salimos con esa mentalidad para ir a una final y ahora nos vamos a embrujar con el equipo del I6. A pesar de la crítica, llegamos tercero en la regular, segundo era Robin y ahora primero en la final. Amigo de Macaul.es, estoy con nosotros, José Vera, que se siente cuando está la final hermano? Bueno hermano, no hay palabras para explicar, la gloria sea de Dios, es lo que te puedo decir, nosotros hemos tenido momentos negativos, las cosas no nos salían, el picheo no combinaba con el bateo y a veces el picheo estaba, la defensa no nos ayudaba, pero sabes hay un Dios poderoso que nos dio ya el momento de abrirle una puerta y abrir la luz, las cosas han empezado a salir en los últimos partidos y el picheo ha combinado con el bateo y gracias a Dios por eso hoy en día estamos aquí. Emocionante una vez más, sabes que un año, dos años atrás tuvimos las finales con el I6 y nuevamente nos enfrentaremos ahora y una batalla que debemos de cumplir. Siempre el último out es el bueno para una victoria, porque tú sabes que en esta pelota, hasta que no se hace el último out, hasta que no se descalifica un equipo, no se ha ganado, entiendes? Tú puedes estar al último lugar y no tienes esperanza de pasar, sea a una gran robin, sea a una final, todo el que esté metido, que tenga chance de pasar, puede pasar, porque la pelota es redonda y no estás al cuadrado. No te puedo describir la emoción que siento ahora y lo orgulloso que estoy de todos mis compañeros y del equipo completo, desde la gerencia hasta todo el mundo, por este logro de pasar a otra final y yo creo que esto va a ser muy especial, muy especial. Tengo un mensaje especial por la fanaticada escogidita. Que tengan fe y que Dios le bendiga.